Con el tema 8 entramos en la parte de resistencia de materiales. Esta asignatura es elasticidad y resistencia de materiales. Dejamos atrás la elasticidad y entramos en la parte de resistencia, que evidentemente está muy relacionada porque vamos a utilizar los mismos conceptos como los conceptos de tensión. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este tema? En este tema 8 en concreto vamos a repasar la parte de resistencia de materiales que visteis el curso pasado en mecánica de estructura. Entonces lo que quiero hacer en este vídeo es daros una visión global de qué es todo lo que vamos a ver en resistencia de materiales, qué es lo que ya conocéis de la asignatura de mecánica de estructuras y qué es lo que vamos a ver nuevo en esta asignatura. Entonces dentro de resistencia de materiales vamos a ver tres grandes bloques. En primer lugar el cálculo de los esfuerzos, en segundo lugar el análisis resistente y finalmente análisis de rigidez. Bueno, dentro del cálculo de los esfuerzos ya hemos visto una buena parte en mecánica de estructuras. Hemos visto cómo calcular diagramas de axiles, de cortantes y de flectores, los tres tipos de esfuerzos que hemos visto. En resistencia de materiales vamos a añadir un tipo de esfuerzo más que es el momento torsor. El momento flector es un momento que se produce alrededor de un eje perpendicular a la directriz de la viga y el momento torsor es un momento que se produce alrededor de un eje paralelo a la directriz de la viga. Es decir, la viga a lo largo de su longitud se torsiona. Este es el momento torsor. Bueno, esa es la novedad que vamos a ver en esta asignatura en esta parte. Naturalmente vamos a ver más novedades en esta parte, pero me voy a esperar al tercer bloque para contaros las novedades que afectan al cálculo de los esfuerzos. El segundo bloque es el análisis resistente. En el análisis resistente también vimos una introducción a este en mecánica de estructuras y básicamente se trata de calcular las tensiones normales y las tensiones tangenciales que se producen debidos a los esfuerzos internos. Ya vimos cómo calcular las tensiones normales debidas a axiles y a momentos flectores y cómo calcular las tensiones de cortadura producidas por los esfuerzos cortantes. Bueno, pues en este curso lo que vamos a ver de forma adicional es qué tensiones de cortadura producen esos momentos torsores, que también van a producir tensiones de cortadura. Y finalmente llegamos a la parte más novedosa, porque de esto no habéis visto nada en mecánica de estructuras, que es el análisis de la rigidez. El análisis de la rigidez de lo que se trata es de ver qué herramientas podemos utilizar para calcular desplazamientos y giros en los elementos de las estructuras, en las vigas que tengamos en nuestra estructura. Esto tiene dos objetivos. El primer objetivo es que ya de por sí es interesante conocer los desplazamientos, porque es importante saber qué desplazamientos va a sufrir una estructura. En muchos casos de estructura, por ejemplo en muchos edificios, la limitación de las cargas no viene debida a un problema de resistencia, de que la viga pueda llegar a romperse, sino que es un problema más bien de desplazamientos, del desplazamiento máximo que podamos permitir antes de que, por ejemplo, aparezcan grietas en los tabiques. De modo que ya de por sí esto es un problema interesante y que también es muy importante. Pero además esto nos permite resolver un tipo de estructuras que no éramos capaces de resolver el curso pasado en mecánica de estructuras, que son las estructuras hiperestáticas. Para resolver las estructuras hiperestáticas, como vamos a ver a lo largo de los siguientes temas, es necesario saber calcular desplazamientos y las rigideces de los elementos resistentes. Entonces, esta es la novedad que también incluimos en el primer bloque, en el cálculo de los esfuerzos internos. Ahora, utilizando estas herramientas de cálculo de rigideces, vamos a ser capaces de resolver estructuras hiperestáticas de forma completa. Vamos a ser capaces de resolver cómo se calculan las reacciones y a partir de esas reacciones vamos a ser capaces de calcular los esfuerzos internos. En el curso pasado solo calculábamos esfuerzos internos en las estructuras hiperestáticas y ahora en las estructuras hiperestáticas vamos a ser capaces de resolverlo también. Bueno, pues este es un poco el resumen de la idea de lo que vamos a ver en esta segunda parte de la asignatura y cuál es el avance que vamos a dar respecto de los pasos que seguimos el curso pasado en mecánica de estructuras.